... Acabamos de inaugurar la oficina de atención a las personas afectadas por la COVID-19... ...todas aquellas familias, trabajadores autónomos, empresas... ...que se hayan visto afectados por esta crisis... ...va a tener un sitio para poderles atenderles, para poderles ayudarles... ...una ventanilla única, donde no volverse locos... ...haciendo papeles, buscando ayudas, subvenciones... ...de otras administraciones... ...o dando vueltas por diferentes departamentos del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!